Recordando el número de contacto para la mensajería de texto como lo es en 0416-577-2281 Y para las llamadas lo pueden hacer al contacto directo entre ustedes y nosotros como lo es al 0274-999-7459 o al 0274-511-368 Que más adelante vamos a estar por acá lanzando las llamadas al aire para compartir el tú a tú con todos ustedes Para que así pues estemos compartiendo un rato, amén, un rato agradable Así que avanzamos con más de la buena música, pero antes tengo que decirles que tal día como hoy, pero del año de 1946 Nace nada más y nada menos que Gary O'Brien Paez en Caracas, Venezuela Pues es ingeniero mecánico, fue guitarrista y vocalista de los hermanos O'Brien entre el año 63 al 68 Y de las cuatro monedas, esa legendaria agrupación venezolana, las cuatro monedas Entre el año 68 y 81 y hablando de las cuatro monedas vamos a escuchar este excelente tema Un gran clásico que nunca pasará de moda de esta excelente agrupación venezolana Como no es Buena suerte Buena suerte Sin duda alguna un excelente clásico para escucharlo A esta hora de la tarde cuando son las 6 y 36 minutos de la noche Quiero abrir tu corazón, donde lo puedes decir si es hecha música y la música hecha vida Los impala si estás triste, acá escuchando, aunque no estamos acá tristes Aquí estamos enérgicos con alegría y entusiasmo Para compartir con ustedes unos, estas tres horas, ya prácticamente dos horas y media Que nos separan de el desenlace del programa por el domingo de hoy Recuerden que todos los domingos son de 6 a 9 de la noche Con lo mejor de los 60, 70, 80, acompañado de la mejor música romántica de todos los tiempos Recuerden que por acá los números de contacto para la mensajería de texto Como lo es El 0416-577-2281 Para las llamadas lo pueden hacer al contacto directo entre ustedes y nosotros Como lo es Al 0274-511-368 O al 0274-999-7459 Repito los números para las llamadas Para que lo hagan desde este mismo momento Como lo es Al 0274-511-368 Y al 0274-999-7459 Vamos a darle por acá lectura Algunos mensajes tengo por acá Un pequeño Una pequeña, digamos, difonía Pero Eso no impide que esté acá compartiendo un rato También un rato agradable Como es de costumbre todos los domingos Acá con todos ustedes, ok Vamos a leer lectura Aquí algunos mensajes Al 0416-577-2281 Por acá Recordándoles que nos pueden ubicar en nuestra página web Como lo es La triple www.azul939.com Y así nos escuchan online Ok También pues Estamos en las redes sociales Como lo es Facebook, Twitter y Youtube Como Abre tu corazón Azul93.9 Por acá nos dicen Buenas tardes Le escribe Nelson Viloria Viloria Saludos al pana Viloria Que siempre está en sintonía Desde allá de Sabana de Mendoza Para que me hagas el favor De colocarme Una lágrima Y un recuerdo De Miramar Feliz tarde Saludos por acá Saludos para ustedes también Otro mensaje por acá Nos dicen Buenas tardes Full sintonía Desde los naranjos Sector La Silveria Saludos a los Fieles oyentes Del sector Silveria Con la canción El Noa Noa De Juan Gabriel Para saludar A Joykel Saludos al pana Joykel Que acá lo están saludando Desde allá Del sector Silveria Ok Otro mensaje por acá Nos dicen Buenas tardes Amigo Desde El Chivo Le saluda Un fiel oyente Por favor Si me complaces Con el tema La Cruz De Mi Amargura De Los Pamperos Gracias Feliz tarde Ese género no entra Acá en el programa Ya que este género Es algo más ranchero Ese Digamos que este Género Pues se lo dejamos En toda su totalidad A nuestra amiga Isolina Isolina Molina Que está por allá En Tocari Saludos por allá A su familia Y a su señora madre Que son pues también Fieles oyentes Desde la señal De azul 93.9 Por acá tenemos Otro mensaje Vamos a ver Que nos dicen Hermanos Saludos Full sintonía Desde Skuke Saludos a la gente En Skuke En el estado Trujillo A Belkis Monchito Bubi Y al coronel Gavidia Con la canción Naila Esas son las canciones Que van a sonar En este momento Y ahora vamos A escuchar Este gran clásico Del grupo Miramarna Una lágrima Y un recuerdo Solamente a quien Abre tu corazón Donde la poesía Se echa música Y la música Echa vida Recuerden por acá Que tal día Como hoy Pero del año 1958 Nace Miguel Ángel Blanco En Caracas Es bajista Es bajista Guitarrista Arreglista Productor Y director Musical Músico de sesión Transcriptor Copista Corista Y docente Estudió en el Conservatorio Juan José Landaheta Entre el año De 1978 Al año 1984 Estudió Armonía Composición Arreglo Y producción Musical Con Gary Wade Entre el año 1985 Hasta el año 1988 Desde diciembre Desde diciembre Del año 1980 Ha tocado Con Frango De Vita Ricardo Montaner Bertín Osborne Barranco Mix Carlos Mata Fonseca Fernando Carrillo Frank Quintero Jannica Juan Jeremías Karina Kiara Luis Quintero Archipena La sección Rítmica De Caracas Magic Moreno Mark Lesford Menudo María Conchita Alonso María Rivas Mijares Jordano Rudy La Escala Entre otros Así que vamos a escuchar Uno de esos temas Con el que ha compartido Con estos excelentes Artistas Con estos excelentes Cantautores Como lo es El de Ricardo Montaner Y esto me va a extrañar Un tema solicitado Y estas efemérides Fue Auspiciada Por Felipe Dosfini Que en este momento No está escuchando Pero Va a escuchar La reposición En Youtube Como Abre Tu Corazón Azul 939 Así que vamos A escuchar Este excelente Clásico De Ricardo Montaner Cada mañana El sol nos dio en la cara Al despertar El sol nos dio en la cara El sol nos dio en la cara